La ciclovía de San Pedro luce hoy así. Había muchos policías que andaban en bicicleta haciendo sus rondines a diferente hora. Inclusive cuando hacía frío los veíamos pasar en bicicleta y ahora está completamente abandonada. Ya no hay nadie barriendo, los policías desaparecieron, ya no hay ni un policía se ve. Hay partes que ocupan recarpeteo. Después de las lluvias hay ciertas partes que ya ocupan otra vez recarpeteo y están sin limpiar. Las señales ya ni siquiera se ven, en ciertos cruces ya no se alcanzan a ver las señales. Está ahorita totalmente descuidada, abandonada y sucia. Es la vía libre que construyó el municipio de San Pedro en un tramo de 4 kilómetros entre la Universidad de Monterrey y la Avenida de las Olimpiadas. La obra generó decenas de protestas de vecinos de 14 colonias que colindan con la vía. La principal molestia fue que la administración del alcalde Miguel Treviño no los consultó y que una vez inaugurada provocaba accidentes y ponchaduras de llantas. Este carril exclusivo para ciclistas fue inaugurado en febrero del 2022 y en este fueron invertidos cerca de 40 millones de pesos. Este 2 de junio, además de la elección federal y local, se consultará a los habitantes de San Pedro si quieren que la vía libre se quede o no en la Avenida Alfonso Reyes. Pero mientras tanto, una manita de gato no le caería nada mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!